¿Qué tal amigos del Bayuno.com? Regresamos a lo que es el lanzamiento de la decimonovena versión del Festival de Macetas en Cali y nos encontramos con Luz Adriana Latorre, directora de Corfe Cali. Luz Adriana, bienvenida al Bayuno.com Pues un placer estar aquí y saludarlos en este día tan importante donde estamos haciendo el lanzamiento de la imagen oficial de la versión número 19 del Festival de Macetas e invitándolos todos a participar de este festival caleñísimo, vallecaucanísimo. Luz Adriana, ya en Trasbambalinas y en varios escenarios hablando del cariño que tienes hacia las artesanas, hacia lo que es esta tradición y bueno, invitar a los bayunos desde ya a la gente que nos ve en el exterior a través de las redes sociales para que visiten Cali y no se pierdan esta decimonovena versión o esta 19 versión del festival. Pues yo sí creo que la invitación está servida porque no hay nada más caleño que un alfeñique, que una maceta y nada más lindo que ver cómo se dibujan sonrisas en los rostros cuando un niño recibe una maceta, cuando pone a girar un ringlete y la invitación es a que estos alimentos los regalemos a los amigos, a los vecinos, a los sobrinos, a los nietos, al novio, al esposo, porque la maceta es sobre todo un símbolo de amor. Luz Adriana, ¿hay una invitación también para que lleven los niños a los talleres de creación de macetas? Por supuesto que sí, vamos a estar en la Ruta Dulce de la Hijado, ubicada en el Boulevard del Río y en las jornadas artísticas en la Colina de San Antonio acompañada por los personajes que hemos creado como Santiago el Cañero, como Dorotea, como Ana la Artesana y por supuesto está Jovita la Reina Infinita de Cali. Es decir que ellos también podrán disfrutar y compartir aparte del dulce con estos personajes. Claro que sí, porque es una jornada lúdica, esto es un evento cultural, es un evento festivo y la idea es que los niños se apropien de esta tradición para que ellos en el día de mañana la fomenten, la promocionen y contagien a todos de la alegría que produce la maceta para que un patrimonio tan importante de carácter cultural y material como este no se pierda en el tiempo. Es la invitación que les hace Luz Adriana de la Torre aquí en elbayuno.com para que ustedes trabajen también por apoyar nuestra cultura. numeral yo soybayuno y vos recuerde que si usted quiere estar actualizado con la actualidad valga la reunión con la actualidad de nuestra cultura, de nuestra región